El PSOE provincial ha denunciado la situación en la que se va a quedar la ciudad de Almería en tan solo unas semanas, cuando empiecen las obras del soterramiento del paso a nivel del Puche y la estación de tren se traslade hasta Huercal de Almería. Los socialistas denuncian que esto es una consecuencia electoralista del gobierno del PP, que quiere comenzar la obra cuanto antes para tener una cinta que cortar en mayo del 2019. Denunciando que los cálculos electoralistas del PP son los que están detrás de esta decisión de dejar Almería sin tren, porque a pesar de la obra del paso a nivel del Puche, Almería podía seguir teniendo en servicio la estación de tren, podía seguir funcionando el tren hasta la capital, por un poquito más de dinero el tren podía seguir llegando a la capital prestando el servicio con normalidad. Desde el PSOE aseguran que con tan solo dos millones de euros más, se habría realizado el bypass necesario para que la estación continuase en la capital. Almería, con el Partido Popular, queda doblemente aislada dentro de unos días. Ha sido un empeño personal el suyo, tenía que haber ido a Madrid a defender que esto hubiera tenido un bypass como se le ha propuesto técnicamente. Creemos que aún es posible y le hacemos de aquí un llamamiento a que rectifique y que le devuelva a la ciudad esa conexión que necesita esta ciudad. Nadie entiende el transbordo que hay que hacer. Con esta decisión aseguran que aumenta la incomodidad a los gastos y el tiempo de viaje entre la capital, Granada, Sevilla o Madrid.